Estamos con el profesor Ramiro Cepeda. Profe, ya horas después de que se conoce el tema de su salida, ¿qué conclusiones le quedan de esta época con Chalajú Mario Camposeco? Buenos días. Bien, la verdad en general, bien. Con buenos números con respecto a los últimos años del club. Pero bueno, quizá no el mejor final, ¿no? Creo que se había hecho un muy buen torneo de apertura y en clausura no salieron las cosas que esperábamos. Profe, de repente no hubo química con la afición porque recordamos y lo platicamos muchas veces con usted y de hecho lo decía uno de los directivos ayer, desde su llegada ya fue muy criticado. Sí, sí, eso sentí desde el primer partido que me toca dirigir acá contra Cremas de cierta parte de la afición inconforme, manejado por algunos medios, no sé si por algún interés o qué, entonces generando algún tipo de disconformidad. Pero después en general, como te digo, lo más importante es el trabajo que se hizo, el porcentaje de puntos ganados que fue bueno y haber trabajado con mucha honestidad, un montón de cosas, haberle dedicado mucho tiempo al club para que pudieran salir adelante. Y sobre todo ayer le compartíamos unos datos que sacábamos de los últimos prácticamente 10 entrenadores y en el tema regularidad, solo por detrás de lo hecho de Claverí, profe, y cuando revisamos, solo una pérdida del Mario Camposeco, o sea, un tema que a veces no se entiende. Sí, sí, por eso es difícil de entender, porque el tema de una afición tan exigente local, entonces vos demostrás que en un torneo completo y una vuelta completa solo perdés un solo partido, debería haber mucha más aceptación del trabajo, pero bueno, es parte de lo vivido, parte de cómo se viven acá algunas cosas que no se valora el trabajo, pero por eso me voy tranquilo con todo lo realizado y con los resultados que se dieron, ya que como digo, al final por ahí habíamos agarrado esa racha negativa sabiendo que era cuestión de días poder revertirlo. Profe, ya con la tranquilidad de unos días después, ¿es algo que hubiera hecho, este hubiera podido hacer diferente? Sí, por supuesto que sí, pensando ya en frío, primero que hay una incidencia cuando armamos este segundo plantel, no pudimos reemplazar las bajas que tuvimos, quizá en el tema de los refuerzos no estuvieron como esperábamos, y después bueno, un tema de vestuario que había que corregir de hacía un tiempo, donde yo tomé algunas determinaciones que no tuve el respaldo de junta directiva para poderlas hacer y confirmar, y eso sí afectó un poquito. ¿Algo positivo que se lleva a ella en la Profe? No, las relaciones siempre es lo más importante, dejar amigos, dejar un grupo de gente que trabajó conmigo en la parte del cuerpo técnico, el caso dirigencial de José Carlos López, el caso de Hugo Macario, gente muy positiva, con pensamiento muy importante para poder mejorar el club. ¿El futuro cercano de Ramiro C.P.? Vacaciones, tomar unos días de descanso y disfrutar un poquito de la familia que hace más de dos años y medio que no paro un segundo, que no me he tomado una semana de vacaciones y es el momento de disfrutar un poquitito de la gente que siempre está con uno y después con tranquilidad pensar ya en el trabajo en torno a lo que viene. No, nada.